Bienvenidos al canal Aprendo Gratis, canal donde se aprende gratis. Hola que tal amigos, como estan? Abrazo grande para todos ustedes. Bienvenidos a este canal Aprendo Gratis, el canal donde se aprende completamente gratis. Señoras y señores, en esta ocasión les traemos este video tutorial de como nosotros podemos ganar o obtener ingresos subiendo archivos a un servidor de descargas. Ustedes saben muy bien que Mediafire o Mega no nos pagan nada por subir archivos. Al contrario, Mega o Mediafire, Mediafire pues tiene anuncios de AdSense, ustedes han visto. Y pues le estamos mandando tráfico a Mediafire y de esa manera pues nosotros le estamos haciendo ganar a Mediafire. Pero en esta ocasión, Mediafire no nos comparte sus ganas, verdad? Pero este servidor de descargas que nosotros les traemos a esta página nos va a pagar a nosotros por las descargas que vamos a obtener en nuestros archivos. Este sistema de ganar dinero por internet se llama PPD, pago por descargas. Mientras más descargas nosotros tengamos en nuestros archivos, las ganancias van a ser más. Pues así que el link de esta página se lo estoy dejando acá en la descripción del video. También tenemos pruebas de pago ya de más de 7 meses cobrando de este sistema o de esta página. Pues amigos, ahí está. Ustedes tienen que visitar el link que está acá en la descripción del video para que ustedes se puedan registrar completamente gratis. Pues la página se llama User Drive. Ahí está chicos, acá ustedes vienen acá donde dice Affiliate Programa o si no, acá van a observar ustedes de cómo nosotros podemos ganar. Está en inglés, por cierto. Vamos a traducirlo al español. El famoso traductor, verdad? Acá dice Programa de Recompensas y ahí están las tarifas que nosotros vamos a poder ganar. Por ejemplo, en Tire 1 o en Puesto 1 están. Nosotros podemos ganar de 1 a 20 MB, pues podemos ganar de 2 dólares por 1000 descargas. Si son más de 100 MB, o sea, si el archivo pesa más de 100 MB, pues podemos ganar hasta 7 dólares por 1000 descargas. ¿En qué países? Pues ahí está el Puesto 1, el Nivel 1, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, verdad? El Nivel 2 está Dinamarca, Suecia, Suiza, Alemania, Bélgica. Ahí están todas las tarifas de pago que tiene esta página para que nosotros podamos ganar. Y todos entramos a esta parte donde dice Nivel 4. Y en todo, en Nivel 4 ganamos un dólar por 1000 descargas, ¿no? Ahí está, como pueden observar ustedes, todos los otros países que no están incluidos en esta lista. Por ejemplo, acá tenemos Brasil, un país latinoamericano, México, Argentina. Como pueden observar ustedes, México está bien porque yo tengo muchas vistas de México. Argentina, Turquía, bueno, eso no, Emiratos Árabes tampoco. Bueno, amigos, ahí están tres países latinoamericanos con los cuales están en el Nivel 2, chicos. Y nosotros podemos ganarlo hasta 2 dólares por 1000 descargas, ¿verdad? A este servidor de descargas, pues ahí está las reglas que tienen. Por ejemplo, ahí está, chicos. Las reglas, ustedes ya pueden estar leyendo, pero no es necesario porque nosotros cumplimos todas las reglas, pues, ¿no? Bueno, acá dice que no se permiten imágenes y fotos, pero en realidad ustedes pueden ponerlo, las imágenes o fotos o contenido para adultos en un archivo RAR y no tienen ningún problema y así atrae más tráfico. Pueden subirle script, fuegos, películas y todo, ¿verdad? Pues, amigos, pues, excelente, ¿no? Para que ustedes se puedan registrar a este sitio, bueno, simplemente vienen acá donde dice Login o Registrarse. Ahí está, rellenan este formulario de registro, correo electrónico. Ahí ponen su correo electrónico y la contraseña, en esta ocasión va a ser esa. Y el ID de pago, si quieren recibir su pago a través de Paypal o si no pueden recibir a través de Bitcoin, Dinero Perfecto y Pioneer. Pues, la mayoría utilizamos Paypal, así que nos seleccionamos Paypal, el cupón opcional. Entonces, nosotros no tenemos el cupón porque nosotros nos vamos a asociar a la página, ¿verdad? A Uset Drive. Entonces, chicos, ahí ustedes ponen No Soy Robot y directamente ponen Registrarse. Les va a llevar un, o les va a llegar un correo de confirmación. Y cuando llegue el correo de confirmación, pues, reconfirman su correo electrónico. En esta ocasión yo no lo voy a hacer eso porque ya tengo una cuenta. Pongo Iniciar Sesión. Y voy a poner en Iniciar Sesión. Y acá, pues, acá es donde nosotros tenemos que subir los archivos. Donde dice, no eligió un archivo o suelta un archivo. Hacemos clic aquí y ponemos Elegirnos el archivo que queremos. En esta ocasión puede ser Script. Y ahí está, ¿no? Y cuando nosotros subimos el archivo, tenemos que poner acá Start o Iniciar Subida. Ahí está, ya se subió. Y ahí está, nos da un enlace. Este es el enlace que nosotros tenemos que copiar y pegarle en la descripción del video o en cualquier otro lado. Acá es el formato de descarga que ya tiene. Ahí está, como pueden observar ustedes, aparece Anuncios de AdSense. Por la cual él nos comparte sus ganancias. Para la gente que quiera hacer, tiene que ponerse en No Soy Robot y crea un link de descarga. Y click To Do Loan, ¿no? Entonces, ya las descargas van a contar acá cuántas descargas han tenido en sus archivos. Pues lo cerramos. Y como pueden observar ustedes, tenemos acá un código para foros. HTML código. Para todas las personas que utilizan programación HTML para publicar sus entradas, todo lo demás. Y aquí tenemos el otro tipo de enlace, ¿verdad? Bueno, acá lo recomendado utilizar este tipo de enlace de descarga para que nosotros podamos obtener ganancias, ¿verdad? Pues simple, ¿no chicos? Y si quieren ustedes, acá en donde dice File Manager, están todos los enlaces de descarga o todos sus archivos que ya tienen o ya tienen subido. Por ejemplo, acá esta opción que dice ver para público, tienen que activar si ustedes quieren. Si ustedes quieren que la gente pague para que se descargue una aplicación importante, puede ser tal vez un mod, pues tienen que activar esta opción que dice Premium. Cuando ustedes activan esta opción, pues las personas que quieran descargarse de este, de su enlace o su programa o su archivo, pues necesariamente tienen que pagar. Y de esa manera también pueden generar ingresos o ganar. Pero es recomendable que ustedes pongan en público nada más y compartan. Cuando tengan más descargas, pues mejores son las ganancias. Y nos dan un espacio en disco alrededor de 195 GB. En esta ocasión ya tengo 20 archivos y ocupé apenas 2 GB de espacio en la nube. Pues chicos, está muy bueno, muy bueno. Acá ustedes van a poner las estadísticas. Por ejemplo, ahí ustedes están viendo cuánto estoy ganando en día. Ayer o hoy día, como pueden ver ustedes, casi he llegado a ganar un dólar. Y ahí están las estadísticas que nos muestra. Ahí están todas las ganancias. Y acá es el contenido Premium. Pues acá ustedes no tienen que hacer nada. En la configuración, pues está nuestra información de pago. Y acá ustedes, si quieren, pueden editar el email de ingreso. En la configuración, si ustedes quieren poner, ahí está el PPD 100% descargas. El 100% de las descargas van a venir a ustedes. El PPSP, el Mix 50-50. Bueno amigos, eso no es necesario. Cuando ustedes estén en esta parte. Bueno, acá está su configuración UCI de pago. En la configuración, donde quieren recibir el pago. Si ustedes quieren cambiar, pues pueden poner en Bitcoin, Pioneer. Y nosotros siempre manejamos Paypal. Ahí está mi correo. Y ahí están los, el historial de pagos que va a estar acá donde dice Payot. O pagos. El mínimo de pago, me olvidé, es de 10 dólares. Mínimo de pago es de 10 dólares. En esta ocasión, yo ya estoy en 9,98. Me faltan dos centavitos para retirar de vuelta. Pero acá yo ya he cobrado más de 16 dólares. Y hoy día me lo pagaron los 16 dólares. Y les voy a mostrar mi prueba de pago en Paypal. Y también en mi correo. Bueno, ahí está computando. Observa ustedes. Esta página me está pagando cada mes. Por ejemplo, ahí está. Enero de 2020. Febrero, marzo, abril, mayo. Y de este mes, pues ahí ya tengo para cobrar en junio. ¿Verdad? Pues amigos, ¿qué les digo? Ya cada mes estoy cobrando 10, 10, 14 y 16 dólares. Bueno, ahí está. Como pueden observar ustedes, todo el estado. Está todo pagado. Si a ustedes no les he pagado, va a estar en pendiente. A ver, esperemos llegar tal vez en estos momentos a los 10 dólares. Vamos a actualizarlo. Bueno, pues no aumenta, ¿no? Ahora es momento de ir a mi correo, a mi Paypal. Para mostrarles las ganancias que he obtenido. O el pago de los 16, 17 centavos de dólar. Como pueden observar ustedes, ya estoy en mi correo. Y acá dice, ha recibido un pago. Y de quién de WSMB le he enviado 16, 17 centavos de dólar. Coincide con lo que está acá, 16, 17 centavos de dólar. Para que ustedes, para más veracidad, pues vamos a actualizarlo al Gmail. Y ahí está en tiempo real. Pues el pago 16, 17 centavos de dólar. Y Paypal, como siempre, pues me está robando o me está cobrando una comisión de 1, 17 centavos de dólar. Y me llega 15 dólares, ¿verdad? Pues ahí está la prueba de pago que me hace esta página. Y en mi correo, bueno, acá dice no cerrar sesión. Porque ya estaba tiempo en Paypal. Y vamos a actualizarlo Paypal, chicos. Ahí está. Y el pago es de 15 dólares más la comisión, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ingresar a la información de pago. Y aquí dice 16, 17 centavos de dólar. Y la comisión, ¿verdad? Total 15 centavos de dólar. Ahí está la persona que me está enviando hoy día 9 de junio de 2020. Como podemos ver con ustedes, 9 de junio del 2020, ¿verdad? Pues, amigos, acá yo ya estoy recibiendo muchos pagos de este señor. O de él, por ejemplo, ahí pueden ver. Casi creo que le puse reembolsar, algo así. Pero ya tengo un buen historial de pagos con este señor que siempre me está pagando, ¿verdad? Y está pagando a todos los usuarios que están trabajando con lo que es User Drive. Así que, mis amigos, ahí están todos los pagos que he recibido. Pues una página bien confiable. No tengan miedo de que esta página tal vez no les va a pagar nada. Y está como si a mí me está pagando ya por más de 6, 7 meses estoy trabajando con este sitio. Y las ganancias son 100% seguras. Bueno, amigos, pues eso fue todo el video de hoy. Pues no se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta al video si en caso les haya gustado. Y compartir con todos los amigos por ahí en las redes o en los grupos de WhatsApp. Un abrazo grande para todos ustedes. Esto es Aprendo Gratis, el canal donde se aprende completamente gratis. Nos vemos en un próximo video tutorial. Chaucito. Si este video te gustó, no olvides de suscribirte, dale me gusta y comparte con tus amigos.